Namaste, hola, 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 amigos de Youtube, ¿cómo están? Estoy nueva, para los que no me conocen, mi nombre es Ramona, gracias por estar mirando este video, muchísimas gracias, mando un beso enorme a todos mis suscriptores, gracias por suscribirte y si no lo hiciste, suscribite en este momento, hoy vamos a realizar una clase hermosa, miraron los videos anteriores, si miraron los videos anteriores, podemos continuar en esta, hoy vamos a hacer una clase en la que vamos a buscar una felicidad, vamos a buscar felicidad interior para ser más felices, yoga para sentir y ser más felices, hoy vamos a seguir trabajando día 4 para aumentar autoestima, hoy vamos a trabajar felicidad, vamos a trabajar en nuestro espíritu para sentir más felicidad, estuvimos trabajando amor propio, autoconfianza, inseguridad con los celos, cómo evitar celos, ahora para ir fortaleciendo más todo esto, vamos a empezar a mover un poquito las energías de felicidad que tenemos adentro, usted lo tiene adentro, solo que no lo está trabajando, le va a venir muy bien mover unas energías del cuerpo para ir alcanzando la felicidad, no se pierda este video, este video no lo van a encontrar a ningún, 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 ningún lado, porque lo estamos haciendo hoy en este momento, ningún video, ningún canal se lo puede ofrecer señora, se lo aseguro, le va a ser bien, mírelo hasta el final, ahora comenzamos. Para seguir trabajando lo que sería la felicidad, que sería hoy lo que estamos trabajando, para que usted experimente y sienta felicidad, estamos siguiendo trabajando autoestima, también tenemos que trabajar esta parte de saber, sentirnos feliz, alegre, vamos a hacer una técnica hermosa con yoga, que seguro que le va a gustar, para eso nos va a acompañar Nico, ya les conocen a Nico, acá viene Nico, salud a la cámara, Nico, manda besos, saludos, queremos andar, acá viene Nico, estamos trabajando, hace un calor acá en la Argentina, estamos con 36 grados de calor, nos estamos derritiendo, si nos ven que estamos transpirando un poquito, porque no tenemos aire entonces, estamos transpirando, miren los ejercicios, no la transpiración, bueno, le queríamos avisar eso, vamos a seguir trabajando autoestima y hoy es un hermoso día, lindo, 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 porque vamos a trabajar la felicidad, usted que está mirando al otro lado dirá, ¿cómo va a trabajar la felicidad de esta mujer? Bueno, lo voy a trabajar de esta forma, lo van a trabajar de esta forma, porque usted lo está realizando seguro conmigo, ya confía en usted, bueno, alce su autoestima y siéntase mejor en paz, sienta esa paz en su interior, ayuda bastante y ayuda un montón si usted quiere para empezar a tener paz interior y conseguir la felicidad anhelada por todos nosotros, por todos los seres humanos. Vamos a, para trabajar, vamos a trabajar con un baile, vamos a realizar un baile, usted hoy va a bailar acá, vamos a bailar hoy con las posturas de yoga, prepárese, más de yoga, ropa cómoda, si hace frío donde usted está, busque una ropa cómoda de invierno, si hace calor, póngase un choro, una remera, un corpiño deportivo para que no le estorbe toda la parte del pecho si es mujer, y si no, una remera como los nicos, como los varones. Bueno, vamos a comenzar, para comenzar, como siempre, vamos a hacer una entrada en calor, vamos a inhalar, inhalo, alzo los brazos, exhalo los bajos, inhalo, alzo los brazos, exhalo los bajos, inhalo, llevo la espalda para adelante y bajo toda la espalda, relaje la espalda, relaje toda la espalda, señora usted está al otro lado realizando esto, inhalo en esta parte, exhalo, baje toda la espalda, relaje toda la espalda, inhalo, exhalo por la boca, relaje todos los brazos, la espalda, inhalo, exhalo, inhalo nuevamente y se levanta, vértebra, vértebra, se levanta y nos vamos a colocar en una esquina, yo me coloco y en la otra esquina, vamos a ir buscando que nuestro cuerpo llegue a tener felicidad, y se conecte con nuestra mente y nuestro espíritu y así vamos avanzando en esto de aumentar autoestima, para eso estamos trabajando hoy la parte corporal, también de mover un poquito, el baile es la mejor terapia, bailar ayuda a la mente, recrea la mente, crea pensamientos positivos, por eso vamos a hacer posturas y esta clase es un yoga danza, es un yoga danzando, esto también se utilizaba anteriormente para algún tipo de pedidos a los dioses, de ofrenda a los dioses, haciendo como yo, como danzando con yoga, con posturas de yoga y hoy nosotros lo vamos a realizar, mire que importante lo que estamos haciendo, estamos siguiendo eso que nuestras generaciones lo hacían y se sentían mejor, vamos a plantar los pies bien en el piso, con una recta, hombros relajados, conéctese con usted mismo, inhalen acá, cierra los ojos, exhalen, inhalen nuevamente, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen nuevamente, exhalen, van a colocar las manos así en círculo, los dedos, el brazo derecho y los van a llevar para arriba, los llevan así para arriba, y ahí inhalan, y van a llevar una punta del pie para el suelo o para un lateral, acá inhalan, e inclinan un poquito la columna para el otro lado, acá inhalan, exhalen, inhalando los van a bajar, y ahora hacen lo mismo en el otro, llegan la punta del pie en el piso, los dedos en círculo, inclinan un poquito el cuerpo para adelante, inhalan acá, exhalen, inhalan, las manos nos bajan ahora, en las manos en círculo, los pies, las puntas, los pies, respiran, inhalan, exhalen, inhalan, exhalen, inhalan, exhalen, vamos a hacer tres veces, ahora que ya saben cómo moverse, inhalan acá, exhalen, inhalo, exhalen, inhalo, exhalen, inhalo, exhalen, inhalo, llevo la columna, lo inclinan un lateral, exhalen, inhalo y voy a llevar los pies para adelante, exhalen, inhalo como como un pare que hago, inhalo, salgo en la postura, y voy a agarrarme desde los pies, del pie derecho, las palmas con las manos adelante, en danzarino, en yoga. Acá, se agarran con el pie Este ejercicio es de equilibrio Si usted también quiere trabajar equilibrio Estamos trabajando equilibrio para dolores de cuerpo También si tiene alguna parte, alguna contractura Le va a ir sacando todo Inhalo, voy a poner las palmas de las manos en la cabeza La otra mirando para adelante Y voy a ir dando tres pasos para adelante Uno Y solo voy a mover la mitad del cuerpo De la cintura para abajo La otra tiene que quedar quieta Inhalo acá Exhalo, inhalo, exhalo Inhalo, exhalo Inhalo y la derecha La pierna derecha llevo, vamos de rodero Para adelante, la otra atrás Inhalo acá Y exhalo Inhalo, salgo de la postura Y vuelvo a inhalar Ahora vamos a hacer así Vamos a dar vuelta toda la parte superior del cuerpo La cintura para arriba Inhalo, muevo los brazos Y muevo toda la parte del pecho y toda la parte de arriba Los muevo y junto a las palmas de las manos Y voy a saludar Saludo al otro ser Para empezar Y ahí Inhalo Y acá exhalo Ahora está Esta que estuvimos trabajando Que es llevándolos a un lado Ahora estas palmas Los dos los van a tener Y los van a llevar así Como un cántaro que cae en agua Ahí Se miran estas palmas de las manos Inclino la columna Inhalo acá Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo En Pare Vamos a la postura del guerrero Inhalo acá Inhalando Exhalando Inhalando Exhalando Y vamos a la postura del danzarín Llevo las piernas agarrando con las manos Inhalando Exhalando Inhalo Vuelvo Vuelvo a hacer las manos Las palmas de las manos Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalando A un par La pierna Izquierda para delante Guerrero Uno Dos Tres Danzarín Llevo las piernas Las manos agarrando con las piernas Danzarín Inhalo Exhalo Está haciendo un calor Caúl Inhalamos Exhalamos Volvemos a saludarnos Inhalamos Inhala Inhala Exhala Inhala Inhala No pare Vamos con la pierna derecha Guerrero Inhalando Uno Dos Tres Vamos allá Danzarín Salimos Uno Inhalamos Exhalamos Uno Dos Tres Pongan alegría Inhalen La pierna izquierda Exhalando Uno Dos Tres Lleva 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 La pierna Quierna Por atrás Inhalo Vuelva A dar vuelta Los brazos Saludo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo La postura De la cara De la cara De la sonrisa Salen De la postura Inhalen Exhalen Inhalando Sanuda Nuevamente Vamos Uno Dos Tres Muy bien Lo está haciendo Muy bien Ahora la pierna Izquierda Para adelante Inhala Dos Dos Tres La pierna Izquierda Para atrás Inhalan Nuevamente Exhalan Caras de sonrisa Sientan En su cuerpo El calor En su cuerpo Los movimientos Disfrútenlo Mientras hacen Este movimiento Inhalan Exhalan Si transpiren Que transpiren Dejen que el cuerpo Hable No importa El calor En este momento Guerrero Pierna Para adelante Inhalen Exhalan Inhalen Uno Dos Tres Sientan Ese contacto Con su cuerpo Inhalan Exhalan Inhalen Exhalan Si transpiren Mejor Así va Sacando Toda la impureza De su cuerpo Inhalan Exhalan Inhalan Exhalan Vuelvan A la pampa De su cuerpo De su cuerpo Guerrero Postura de guerrero Uno Dos Tres Y lanza Inhalan 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 Paramos Vamos a ir Sobre el Master Yora Y vamos A inhalar Subimos Los brazos Para arriba Exhalan Los bajas Dejen Que los latidos Del corazón Vayan Bajando Inhalen Exhalen Inhalen Exhalen Exhalen Inhalen Inhalen Y bajan Toda la espalda Para adelante Relajen Toda la espalda Los brazos Relajen Todo 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 Inhalando Vuelvan A subir Inhalen Cierren Sus ojos Planteen Bien Sus pies En el Suelo Dejen Que todo El peso Del cuerpo Caiga En el Pie Del pie Todo ese Peso Que tiene El cuerpo Caiga En el Se abra Con que se Abriera En el Piso Y se Fuera Todos Los obstáculos Toda Angustia Toda Pesadez Del Cuerpo Se Funde En el Suelo Caen En el Pie Toda la Pesadez Y Del Pie Se Funde En el Suelo Inhalan Y Exhalan Inhalen Y Exhalen Inhalando Se van a sentar Sobre sus pies Pero si no puede Sentarse sobre sus pies Tienen algún problema De las piernas Lo que pueden hacer Es convocar las piernas De esta forma O de esta forma No hay ningún problema Nosotros nos vamos a Sentar sobre nuestros pies Y vamos a inhalar Y a exhalar Vamos a inhalar Y al bajar los brazos Exhalen por la boca Inhalen por la nariz Exhalen por la boca Inhalen por la boca Inhalen por la nariz Exhalen por la boca Colocan Los dedos en círculo Los llevan para un lateral Y la vista del cuerpo Los giran un poquito Inhalan Exhalan Inhalan Exhalan Inhalan Y vamos Colocan otro círculo Inhalan Exhalan Inhalan Inhalan Exhalan Vuelvan Las palmas de las manos Cierren sus ojos Señora, señor Usted que está mirando este video Cierren sus ojos Inhalen Exhalen Inhalen Exhalen Inhalen Exhalen Inhalen Exhalen Job Usted que está mirando este video En este momento Te queremos pedir con Nico Suscribite a nuestro canal Si querés seguir recibiendo videos Como esta Viendo videos De cómo aumentar tu autoestima O clases de yoga Que te va a servir Para todo el buen funcionamiento De su organismo Corporal Mental Y espiritual Suscribite a nuestro canal algo que lo estás viendo, yo te estoy viendo, que lo ves, suscríbete y sigan inhalando y exhalando, inhalen y exhalen, inhalen y exhalen, ahora van a repetir con sus ojos cerrados, van a repetir una frase que se los voy a dar, esta frase quiero que te lo lleves y te lo repitas cada vez que lo necesitas, si necesitas vas, te podes mirar en un espejo o si no, donde estés te repetís estas frases Hoy, Nico también va a decir conmigo, hoy, todo el día voy a estar feliz Repetimos, hoy, todo el día voy a estar feliz Hoy, todo el día voy a estar feliz Inhalen nuevamente y exhalen y exhalen y exhalen y exhalen y exhalen con la boca Inhalen y exhalen con la boca Relaje su espalda, su sombra, su cabeza, su cara Relaje los pies, las piernas el abdomen sus glúteos, su espalda, su pecho, sus brazos, manos, cuello, cara, cabeza Relaje todo el cuerpo Deje que el cuerpo se relaje completamente Inhalen y exhalen Conéctese con su cuerpo Deje toda prisa Todo control que tiene en su vida Y dé gracia Y siga inhalando Inhalando y exhalando Siga inhalando y exhalando Escuche su alrededor Y esta frase que te dejé hoy Que hoy durante todo el día Vas a estar feliz Llevarlo con vos Repetido Y así Vas a ir aumentando tu autoestima Y te vas a ir boicoteándote un poco menos Inhalamos Y exhalas Inhalas Inhalas Y exhalas Vamos aumentando tu autoestima Para dejar de boicotearnos De a poquito vamos mejorando Recuerda que somos seres humanos Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Inhalamos Y exhalamos Y exhalamos Relajamos el cuerpo Y ahora quiero que se visualicen Sigan con sus ojos cerrados Quiero que se visualicen a ustedes mismos Mírense como están Sentados sobre sus piernas Mírense Y sonríanse 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 Sonríen 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 A tus pies A tus piernas A tus glúteos A tu panza A tu espalda A tu pecho A tus brazos Sonríen A tus manos A tu cuello A tu cara A tu cabeza Sonríen A todo tu cuerpo Hace cuánto que no te ves Ves y no te sonríes A ti mismo Hacelo hoy Es una muestra De cariño De afecto De amor Hacia vos mismo Amate a vos mismo Para poder amar A los demás Estamos continuando Los videos anteriores De la inseguridad De los héroes De la seguridad Y de la felicidad Y de liberación Para ir conectándonos Con nuestra parte feliz Que todos lo tenemos Solo que a veces No tenemos este permiso De conectarnos con él Vamos a ir abriendo Y rompiendo Esos obstáculos Que a usted no le permite Llegar a esta parte De la felicidad Siga este programa Y nos va a ir consiguiendo Inhala Inhala Y exhala Inhala Inhala Y exhala Libere todo pensamiento Que en este momento Surja en su mente Míralo Y déjalo ir Fluya Que fluya Es como que salga De usted mismo Se pegue en unas nubes Que usted se imagina Y se vaya Toda esa energía Del cuerpo Que esté en su cuerpo Vaya saliendo Esa energía negativa Como la angustia Preocupación Miedo Tristeza Inseguridad Ansiedad Se va saliendo De su cuerpo Déjelo salir Señora Señor Déjelo salir Esa energía negativa Que se pegue En esas nubes Y lo déjalo Mira y lo deja pasar Usted siga inhalando Y exhalando Siga inhalando Y exhalando Y libere Toda esa angustia Preocupación Ansiedad Estrés de su cuerpo Inhale Y al exhalar Libérelo Deja tu espalda Relajada Tu columna Recta Sentí como está el cuerpo Ahí conectado Con vos Con tu espíritu Con tu mente Disfrutá este momento Sentiste Feliz En este espacio Es que lindo Estar con uno mismo Inhalás Y exhalás Y tenés como un ratito En silencio Seguís inhalando Exhalando Inhala Abri los ojos Suscribite a este canal A vos que lo estás mirando Suscribite Recordá hacerlo Así te llegan los videos Que iremos subiendo En los siguientes En los siguientes Que vamos a realizar Inhala Sube los brazos Exhalando los bajás Inhala Sube los brazos Exhalando los bajás ¿Cómo les pareció Hoy? La clase de hoy Señora Si ustedes Quieren preguntarme algo Quieren opinar algo Podés dejarme Ahí en la parte de abajo En la parte de comentarios Me lo escribís Si querés que trabajemos algo Me podés escribir Si te gustó el video Ponés like Me gusta Y está en la parte Lojita O libre Que está en la parte Que dice Suscribite Suscribite Suscríbete Te suscribís A este canal Así te llegan Los videos Esto es una parte De lo que vamos a seguir Trabajando Autoestima Estamos trabajando Para aumentar autoestima Hoy estamos trabajando Para sentir felicidad Adentro nuestro Ir conectándonos Nuestra parte feliz Y así poder Daros felicidad A alegría Al resto De los que nos rodean Y nosotros Podemos ir conectándonos Y poder disfrutar Más de este mundo Mientras estamos acá Si a usted Le gustó Suscribite Déjeme un comentario Me encantaría Esto Continuará Recuerden Continuará El siguiente video Va a ser mejor Que esta Porque vamos a ir avanzando En el siguiente video Vamos a ir trabajando Con las posturas Y ahora vamos a trabajar Nuevamente Inseguridad Vamos a trabajar Lo que es la timidez En el siguiente video Suscribite Para que te lleguen Las notificaciones Y coloque Ajecate la parte Campanita Para que te notifique Por hoy estamos terminando Espero que le haya gustado Y se haya podido conectar Con su Consigo mismo Y adquirir Esa felicidad Pueda repetir esos ejercicios Cuanto quiera Por eso le dejo el video Esto lo estamos haciendo hoy Es muy creativo Hoy nos despedimos de ustedes Como siempre Saludando a su ser Dándole Hoy también nosotros Un poquito de nosotros A usted La felicidad que tenemos Para que esta energía A usted también le ayude Y pueda Seguir trabajando En su autoestima Y lograr lo que se propone De estar más feliz En paz En este mundo En estos recorridos Que hacemos Vamos a inhalar Exhalar Vamos a Bajar la columna Delante Y le decimos Namaste Que tenga Un hermoso día Y